Playas, montañas, naturaleza y turistas. Por todo esto, la seguridad es muy importante en esta zona de la región sur del país. Es por eso que la campaña Verano Seguro fue presentada el fin de semana en Bahía Ballena de Osa, con presencia de varias autoridades de la Fuerza Pública y del Cantón. Y es que son más de 17 grupos, tanto nacionales como extranjeros, los que están trabajando de la mano con las autoridades judiciales. Dentro de estos grupos organizados que trabajan con la Fuerza Pública en el Cantón de Osa, están los empresarios de turismo, quienes ven con una buena oportunidad una zona segura equivalente a más visitantes y por consiguiente más ingresos. También están trabajando con la policía las asociaciones de desarrollo. El apoyo de la municipalidad encabezada por Alberto Col también es fundamental en toda esta labor conjunta, además de la comunidad local y los extranjeros que son frecuentes en la región. La Cámara de Comercio y Turismo, turopegadores, grupos de seguridad comunitaria organizados y otros grupos además. Lo que busca la actividad es promocionar la zona como un sitio seguro también y ese lanzamiento a la temporada del verano. En Osa, cada día trabajan con mayor fuerza para promocionar una de las zonas más ricas y bellas de la región, ligado a la seguridad. En la actividad el fin de semana también estuvo presente el excónsul general de los Estados Unidos. Osa también es conocido por la riqueza multicultural que es parte de toda esta región.